¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! por el terreno ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¿Aperación de stories de compañero ICIA? ¿l изменró a동 numbers? Estaría bien si aprendieras alguna habilidad nueva, bárbaro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Una hojita de estas, perfecto No, 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 no No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que teo bicho! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. Además, lo que a mí más me gustaba de los originales es que tú ibas con un personaje y un acompañante. En el primero tenías un Koopa, una Goomba, un fantasma, un bobón... En el segundo tenías también un bobón, pero también tenías, por ejemplo, a un ratoncito que robaba, que era el ladrón de juego. Los dos primeros le dan mil vueltas a los siguientes. Como puedes ver, la mecánica de combate es simplemente apretar los botones y hacer las acciones que te piden en el momento justo. Y si lo haces bien, te hacen más daño y pueden darte más posibilidades de objetos. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy jugando el modo difícil. Porque además, el modo difícil de este juego tiene lo bueno de que te dan más recompensas, básicamente. Lo cual merece la pena jugarlo en esta dificultad. Pero ya has visto que casi me mataron al bicho. Pero es eso. O sea, a mí si me ponen más difícil, pero te dan más cosas, lo juego. ¿Pues es que este juego se construyó? ¿Puede que el juego se construyó? Pues ya he abierto la puerta. ¿Puede que el juego se construyó? ¿Puede que el juego se construyó? Mecánica del Paper Mario, que ese por ciento es buenísimo. La única pega que tiene es que la compañía ha cerrado, la que hacía el Mario Luigi. Si es que le cagaron mucho al hacer tantos remakes en tan poco tiempo. A ver, en este juego subir de nivel sirve para tres cosas. Ves eso de rango, aquí subes de nivel y te dan subir vida, subir puntos de especial y subir la medalla del espacio. Pues básicamente en este juego el daño lo vas aumentando con objetos que encuentras, no con niveles. Como en Paper Mario, básicamente. Ahí en Paper Mario tu te equipabas objetos y los compañeros mejoraban utilizando unos soles especiales. Bueno, soles en el de Enkyo, en el de 64 ahora mismo no recuerdo el que. ¿Cómo subo ahí? ¡Ah! ¡Mierda! Ya, ya, me he dado cuenta. Y bueno, lo de las habilidades, como siempre. Cada personaje tiene sus propias habilidades. No tiene mucho más... Ah, y bueno, esto. Lo puedes hacer con cualquier personaje, lo de analizar enemigos y se te queda registrado para siempre. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Quiero darle a los tres! Cuando te atacan, puedes bloquear el ataque que te hacen. Y si lo haces en el momento justo, bloqueas aún mucho más daño. Aquí no he visto yo que tenga la mecánica Paper Mario de Super Defensa, que lo que hace es bloquear el 100% de daño si bloqueas el ataque en el momento justo. ¡Mierda! ¡Mierda, mi nombre! ¿Qué es lo que hace? ¡Mierda! ¡Es que no puedo reducir el ataque! ¡Estoy en el momento justo! Tengo que hacerlo bien. ¡ foram ustedes, la mancha de la base que potea bien, lo debo hacer! ¡Mierda! ¡Sinkele! ¡Isto está bien! Todo el cuerpo cae la contrapa. Es el verdadero instrumento... Estoy muy bien, no estoy bien, pero estoy en un momento en que me he desactivado. Bueno, ¿dónde está el botón? ¿Que se puede hacer? ¿Que se puede hacer? ¿Que se puede hacer? ¿Que? ¿Que? ¡Ah, Bite! No, 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 no. No tengo nada desactivado, o sea, yo no tengo ninguna opción esta desdondeada. Si yo esto lo hago por diversión y entretenimiento, no porque quiera sacar dinero. Si quisiera sacar dinero, jugaría cosas que la gente quiera ver. Si este juego, por ejemplo, ha salido hoy, que ha salido junto al Xenoblade, que Garde lo quiere jugar mucho, y por ejemplo este que ha salido hoy se va a comer una mierda, pero a mi me gusta el juego, y lo voy a jugar porque lo quiero disfrutar. Si me voy a jugar, no me gusta lo que estoy dando. Pero es que es que estoy jugando ya, así que da un poco igual. Si no me gusta lo que me gusta lo que me gusta eso... A la mierda de tu misil... Si quisiera ganarme la vida con esto, jugaría cosas que la gente quisiera ver de verdad. Si tengo ahí la guía entera de Digimon... No lo sé, pero no hay que ver si lo he visto. Si no, no te has visto en la casa. ¿Pero puedo? ¿En serio? ¿Es tuve una serie de series? ¿Pero que te da una serie? No puedo. No puedo. Oh, no, no. 입니다. Bueno, pero para qué quiero ayudar a miami. ¿Que la verdad si esta verdad? ¿Que la verdad si esta? ¿Que se supe? Lo que gracias a tu teléfono es que no me temase como una gracia. ¿Que me tanto me gusta? ¿Que te he contagio...? ¿Que para de tu ganaisiere? ¿Que te quiero odiado? No es suficiente. ¿Que te puedo datasets? Acapa, sí. Acapa, sí. Esto no sabe que me riqueza el rey de la perla que salí. ¡Esto es horrible! ¡Maldita la gente se ve que me lo veo! ¡No lo tengo! ¡Es la verdad! Lo siento... ¡No lo ayes! ¡Es la verdad! Es una pregunta... Es una bomba caña. ¿Me haces enno.... Por cierto, la abejita esta... A mí me gusta ingresar... ¿Dónde está? No sé que me gustara la traducción. No te voy a tocar la traducción. Es que me gusta la traducción. No, no, no se me hagas que ver que esto no es verdad. No me voy a dejar mucho de estas cosas. O sea, este juego en la versión de PC está en inglés, pero la versión de consolas ha salido en español. y eso ya es todo un logro teniendo en cuenta que este un juego que parece que no tuvo mucho éxito cosa lógica porque los papas el mario último quien los iba a recordar mucho que hicieron un juego de pc digamos que la viejita ésta es un poco egoísta oye porque esto me suena a lindiana jones me encantan las expresiones de los personajes en serio nada una arañita ala what hostias que di daño por 2 ¿Qué te parece lo que estás viendo por ahora, Garde? No, me lo guardo mejor con la otra. ¡Ey, coño, que tengo que analizar! ¡Epa! ¡Coño, cuarenta de vida! No, 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 no. No, 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 no... ¡Epa! ¡Epa! Una cosa que puedes hacer es que puedes hacer que ataque todos los personajes al mismo tipo usando esto, dándole turno a otro personaje, ¿Pero no es recomendable porque cada vez que lo haces pierdes uno de ataque? ¿Pero si lo haces? ¿Pero si no? Tienes que usarla. ¡No! ¡No! ¡Pero sí! ¡No! 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 ¿Suscríbete al canal? ¡Aguanta! ¡Espérate! ¡Vamos! ¡Espérate! ¡¿Y por eso?! ¡Está bien! ¡Espérate! 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 4. 3. 10. 10. 11. 12. 11. 12. 12. 13. ¿Hasta la cuenta? No. No. No, no. ¿Lo he visto? ¿No? ¿No? No. ¿Así que tienes que hacerlo? No. 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 ¿Qué es eso? No. 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 Me parece que me la matan. Al menos tengo las curaciones de poder... No, no, no. Porque este posee... No, estoy utilizando una abejita. Vale, vale, comprender. A ver. Cuatro, perfecto. No tengo ningún problema. Ahora, los dos sonidos! ...Claro. ...¡Es preciso de la cara! Que se lo va a hacer! ...Que lo hizo de la corrupción de la corrupción. ¿Qué pasa? ¡Las bolas! ...Para que hace atrás de la corrupción. ¡Claro! ¡Señor! ¿Puedo? No, no. Si al final me matan de verdad. ¿Puedo? No, no, no. No me quedan muchos. Si al final me matan, ¡puedo! Puede, la tontería. ¡No! Ah, que la habilidad de la abejita de esta curación es que saca un objeto al azar. No, no, si me matan de verdad, mira. No, no, si me muero sin repudir la habilidad de la ayuda. Te veo crudo, la verdad. Sobre todo porque ahora ya no puedo atacar del aire. El único que puedo atacar al aire es la abejita. No, he perdido. Joder, pues si que... Vaya paliza me acaban de dar. Lo que me hace es que me inician el combate con la vida curada. ¡Dime qué objetos se han recuperado! Vale, se han recuperado. Si me quejo. Eso está bien. ¡Está bien! Sí. No sé, está bien que sea algo difícil, que así se me hace más ameno, además que la dificultad ya lo he dicho antes, este juego, cuanto más difícil, más cosas te dan, así que... ...es una recompensa por jugarlo en difícil. Lo que sí por cierto hay que tener en cuenta es que el que está delante, enfrente siempre será al que más veces le atacarán, porque ese es como el que está... El que ponga delante siempre es el que tendrá como la prioridad de ataque a los enemigos. Por eso hay que tener un poco de cuidado. Mierda. Vale, cuando le bajas la mitad de la vida, llama a los cabrones este. No te alguno. No, 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 no. No sé. No me gusta la mitad de así, esto es lo que es el que está delante y se llame delante de otro. No me gusta otra vez. Sí. Claro. ¡Joder! Que ataque en el gordo. ¡Quien es el que se acerca de mi hermosa! ¡Vamos! ¡Tiene que estar en la barra! ¡Aquí viene! ¡Uff! Se ha quedado un víxel de vida... ¡Hala! ¡Ay! ¡Pff! Ok,tún... ...¡Increíble! Así que, me imagino que mi tiro no es mi tiro y me voy a caer los hijos. ¡Ah! ¡Hasta la fe en la ciudad! ¡Hasta la fe en la tempura! ¡Hasta la fe en tu propio capa! ¡Hasta la fe en la pala! ¡Wff! ¡Este! ¡Hasta la fe! ¡Hasta la fe en la capital! ¡Hasta la fe en la guerra! Venga, venga. Que le he pecado a poco. Por Dios, haz un crítico. No, mierda. A que me mata al final. Ah, coño. Mira, ya gana. Ahora me va a gastar turno para encolgarse. ¡Hole! Eso sí, cuando aparezca otro visto me revienta. ¡Pche! ¿En serio? Por cierto, ¿sabes cómo se llama el título del capítulo 1? A ver si lo adivinas. Porque era un título bastante cutre. Epa. Trío disfuncional. O sea, ese era el título del capítulo 1. Es que lo que pasa es que la abeja quiere irse de aventuras, pero quiere conseguir las cosas fáciles. Este se cree como una especie de caballero en plan que quiere ayudar a todo el mundo, pero no ha salido de su pueblo en su vida. Y el otro es una polilla rara que no saben ni qué es. ¿Ves lo que te digo? O sea, se preocupa más de la máscara que del tío que sabe que va medio ahogado. ¿Qué es lo que pasa? Acabo de poner el ventilador, ¿se escucha? Que empezó a hacer calor y quiera o no. Vale, pero no molesta, ¿verdad? O sea, se me escucha a mí y al juego, pero como tal no molesta en sí. Bueno, pero eso es por el ventilador, supongo que mientras no moleste mucho, no pasa nada. Hostia, vaya ardiente. Eso me recuerda al ítem este del Paper Mario. Que hacía lo mismo. No era una vallarriente, era una seta picante. Nunca los usé, la verdad. O sea, como tal, esos objetos nunca les vi mucha utilidad. No, 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 no. Vale. No. ¡Muy bien! ¡Puedo! ¡Muy bien! ¡No puedo! ¡Y por favor! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Aléjate! ¡Puedo! 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 ¡Que se ve! ¿Pero ator tenia pm? Lo tengo que decir la abeja, ¿eh? ¡Que vidrio, vosotros! No, del lugar te hablo. Creo que salen de rudosряд a Batall. Vale, vas decir, de ver tu puedo mostrar al estropeado. Ah, será porque tienes que instalar tu algo de ruido, cuando lo es necesario. 제 ahí te informas por美as. Dance sobre todo, si todo está flipado, ¿quip? Hay tetas en tu tasas para cerrar USD ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Por cierto, el bicho poli ya está todo el rato hablando en tercera persona. Lo que me hace pensar es que tendrá algún bicho más por dentro o algo así. ¿O es que está loco perdido? ¿En serio? Es un mago de hielo. No es loco de la misma esposa. Acá es que es una persona que le hacía al rato de este rato hablando. ¿En serio? Claro, no es loco. ¿Dónde está? ¿Bueno... ¿Que es loco de la guerra? ¿Viste a ver? Cuando me entera también me quedé en plan... Pero, ¿qué co-ño? No me estás contando. ¿Puedo hablar de esto? ¿Puedo hablar de esto? Lo que no me gusta de este juego es que por lo que sé, siempre utilizas a estos tres personajes. Que no hay una variedad de grupos. Pero bueno. O sea, como está hecho, me encanta. La pena es que no haya variedad de personajes más allá de estos tres. ¿Puedo hablar de esto? ¿Puedo hablar de esto? No, no, no... ¿Puedo hablar de esto? No, no, no... No, no, no. No, no, no... Este bicho, este sé que te da la medalla difícil. Si derrotas a los enemigos con la medalla difícil, te da recompensas según lo que haces. ¿No ves? Si derrotas a los enemigos con esta medalla, la de moda difícil, me da más cosas. Vaya mierda me hagan ganar. Pero vamos, que... Es eso. O sea, es muy difícil, te ayudan. En vez de putearte, por decirlo así. Esto es el tablón, ¿no? Ah, no lo puedo utilizar luego. Sí. No. 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 Bosco Es el botón, ¿ISS Fach 61? Sobre unحدinté donde? Usted va a kadar 10 o 4 años. Puede que esto puede salir. Si no, lo que va a estar en té por aquí. No me sientes adentro. Que caiga. Quiero ver si hay alguna tienda, porque tengo aquí como 94 vallas, pero no me dejan comprar nada. El refrán también es una tienda. Que, por tanto, siempre hay un juego de RPG que hay que explorar. ¿Para qué? ¿Pero dónde está la tienda? No puedo. ¿No puedo comprar cosas? ¿Pero si solo me queda una curación? No, no. Espera, espera... Creo que ya no me queda ninguna. ¿No puedo comprar una curación? El equipo de la tienda no es una curación que sea capaz de comprar una curación. No puedo hacer nada. Me gustaría que este tío de espadachín se uniera a mí, pero lo veo difícil porque, según lo que yo sé, este personaje nunca se une. No, 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 no. No, 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 no... T'a la razón, no, 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 no. Hoy tenemos un montón de juegos. Pero yo me Asun ridiculous. No, sin interestingly, a partir de 100 degrees specific they scored onø your équ скоро. ¡Suscríbete! ¡Ja! ¡Hostia! Esto es buenísimo. Las opciones son paga primero. ¡Ja! 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 ¡Ja El título del juego es retoño eterno, así que supongo que esto es importante para la trama. ¿No? El título del juego es retoño, pero el título es retoño. ¿Que es que esto se puede? ¿Que es lo que esta? ¿Que es lo que está pasando? Si, ¿que es lo que no voy a hacer? Si, ¿que es lo que quiera? No, si, es lo que no puede ser. ¿Que es lo que me parece? ¿Que es lo que... ¿Que es lo que se puede hacer? A mi me da que de la espada esta... Al final voy a tener que pelarme con él. En algún momento. Por qué es lo que se puede hacer? No, 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 no. Estoy intentando poner esto solo para ver que hice. Estrante de War, a ver, que es eso, un momento, voy a mirarlo. Ah, hostia, el juego este que era del bicho este que es como un Red Dead. Ese es un amigo mío, se lo ha pillado hoy para la Switch. No, 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 no. No, no... No, 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 no... Una pena. Pero estas como yo cuando me informaron del juego este del... A ver si me acuerdo como se llamaba... Pero no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Este juego me informaron que me lo llevan aquí, pero tardaron otras dos semanas, así que no. ¿Puedo traérmelo por un problema de envío? Así que lo tuve como un mes y dos semanas después de su salida. Aunque en mi caso es normal, o sea, cuando envían un juego de Japón aquí, quieras o no, va a tardar unos días, pero en este caso tuvieron un problema con el envío y tardó más de lo normal. Pues creo que voy a guardar y lo voy a dejar por aquí. por aquí porque ya casi has pasado una hora, y en un ratillo, un poco más tarde, si tengo ganas, puede que juegue a otra cosa. Pues que bien, a ver si te lo envían hoy. Me está haciendo gracia de una cosa que está pasando en el juego, es que está el otro intentando explicar lo que le está ocurriendo, y los otros dos están hablando y que no se callan, y es en plan, quiero comentaros algo, pero no me dejéis porque no os calláis, que ha salido ahí el bocadillo de su mensaje pequeñito de intentar hablar, pero no podía. Pobrecito. O sea, le quería confesar algo y se ha quedado a mitad de lo que se le estaba diciendo, porque no le han dejado ni hablar, como ahora. A ver que hay por aquí. Ah, coño. Esto es lo de los descubrimientos, me recuerda, a ver si me sale el nombre, lo del Taleof, que podías ir buscando objetos, o sea, plazos especiales, y te iban dando como unos puntos. Opa. Pues ya está, perfecto. Otra misión secundaria, a buscar libros. Ok. Por cierto, Garde, ¿tú te llegaste a pillar el Tokyo Mirage Sessions, el de la Switch? Es que lo he visto que está hoy en la eShop de oferta 38 euros, por si te interesa. No sé si era en la eShop, o sea, la verdad. Ah, no, espera, espera. Ya me he acordado que lo vi en la game de oferta a 38 euros, ahí fue donde lo vi, no, en la eShop. Perdona la confusión. No sé si sea de ahí. Pensaba que lo vi en la eShop. No sé si. Yo es que, a mí pensaba comprármelo, pero es que me parece 40 euros aún caro por un juego que ya me pasé al 100% en su día. ¡A ver, por favor! No te he pensado que el animal se nectaría se genera de un placer. He visto que este, el animal se genera de un hogar de vida. Vuelvo a pedir. Ok, hay que ver que hay cosas tendrías que ver las cosas no es mojadas. Es que no es ese modo. Ustedes tenemos que venir a la muestra, ¿no? No es verdad. No es verdad. Lo que siento, no es lo que siento. Pero no es verdad que pasármelo la segunda vez. ¿No, lo dejen? No, 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 no. El final me lo hice al 100%, todas las secundarias, todas las relaciones, todos los trajes. Todo, me lo hice todo. Meno el DLC de pago... Me lo hice absolutamente todo en ese juego. No, 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 no. En el antiguo y a mi vez se muestran extintos. Pues aquí no hay nada. A ver si me dejan entrar en la tienda, al menos antes de terminar. Ay, coño, aún no hablo con esta hormiga negra. ¿Es algo interesante? Pues no. A ver. ¿Me curáis? Joder. Anda. Me regalo una gota de miel. No me quejo. Estabas de una mamata. No, no me quejo. No me quejo. No, no me quejo. No, no me quejo. ¿En serio? ¿Las misiones...? A ver, ¿dónde...? Aquí. Esto está bien, que te pongas dónde están las misiones y información de estas. La abeja se está quedando a gusto con sus comentarios, ¿eh? Bueno, una gota de miel para recuperar esos puntos especiales. No está mal. Está bien, ¿no? ¡Estoy en el camino! ¡Cantando! ¡Soy en el camino! ¡Soy en el camino! ¡Jajaja! ¡Hostia! ¡Hay mi espalda! ¡Jajaja! ¡Soy en el camino! A ver... Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está, no voy nada más. Vale, pues lo voy a dejar por aquí, y para el siguiente supongo que haré algunas secundarias. Tengo 150 vallas, si no puedo comprar nada con eso, me deprimo. Y para que no se sienta, nada de eso se sienta. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Ah, vale, supongo que hay un límite de la vida. ¡Pero no te puedo comprarlo! ¡Pero no te voy a comprar luego! ¡Todo bien! ¡Pero que es lo que pasa! ¡Pero que no te voy a comprarlo! ¡No te puedo comprarlo! ¡Hasta! ¡Pero que hayas hecho! ¡Perturbador! A muchos niveles. Están diciendo que me coma un ser vivo antes de que nazca. Vamos, que me están diciendo que me coma un feto. Vamos, que me están diciendo que me coma un feto. No, 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 no... No, no, no. Lo que quiero guardar. Anda, ¿esto qué es? Ah, mira, la máscara de Mayoras. Ah, son medallas. Por lo que se puede hacer. Yo no puedo olvidar porque no puedo olvidarlo. ¿Eso que estoy en la puerta? ¿Eso es lo que te pasa? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No me las capiah! Me va a salir de nuevo. No se puede sentarme a que no podías que domine la puerta. ¡Losotros! ¡Oh! ¡No puedo! Yo creo que nos medidas de abrir el rey sin cambiar el problema. Muy bien, así que estáis muy bien. Uy, antes de dormir. Bien, el rey sin verses es que no me falta nada. El rey sin verlos, pero no debes pasar el rey sin verlos. Continuamos, a ver, todo lo que queremos sentarnos a la semana que nopower. Vamos, que tengo que ver todo esto. ¿A ver? ¿Estabas en buena forma? Yo voy a ir con esa forma. Voy a vender alcohol. ¿No? No te preocupes con eso. Ahora. Si, no. No te preocupes con el teléfono, este el teléfono, Karate. ¡¿Pros! No hay más... La he venido a la copa de miel y ya tengo... Sí, sí, soy pobre. Como acaba de empezar, es normal. Si yo me reía de la medalla esta que te aumenta el dinero... Si es más útil de lo que pensabas. Uy, si la he venido de la otra clase, lo ha dicho, si no, yo tengo que jugarlo en mi casa. Si no, Pues ya tengo dinero para la de los puntos de... especial. Ah, pues ya no tienen más. Pero a ver, que yo lo que quiero es guardar. Tengo que buscar un cristal para guardar, pero si me hay un cristal, ¿qué hago? Anda, puedo cocinar. Esto es una mosca, ¿no? Oh, Dios. Oh. Vale. Me dejaréis ahora guardar por fin. Oye, ¿puedes cocinarme algo más? Ah, puedo cocinar con dos, a ver. No, mierda. Ahí. Venga, a ver qué sale. Vale. Vaya mierda. Toma, Longo, anda. Un momento, espera. Vale. Toma. Que estaba pensando, ¿los objetos que estoy utilizando se pierden? No. Me lo devuelves en forma de objeto nuevo. Ojalá pudiera saltar la escénica esta. Agilizaría bastante. No me jodas. Un sitio de peces. ¿Qué eres tú? Picho, ¿qué eres tú? Vete conmigo. Me gustas más que la abeja. Vete conmigo, cabrón. No, 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 no. No quería hablar contigo, niñe. No. Habla. Hostia, hay una mascarilla arriba. Vale. Vale. ¡Oh! Ana. ¡Hostia! ¡Está buenísima! ¡Está buenísima! ¡En serio! ¡Más horror tener que pelear con los bichos! ¡Si me da experiencia encima! ¡Está buenísima! ¡No me jodas que tuve eso! ¡Ah, que eso! ¡Hola! ¡Ah! ¡No puedo entrar aquí! ¡Hala! ¡Ay! ¡Una Z! ¡Coño! ¿Qué es esto? ¡Libro mal escrito! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Mira, el libro que escribe tu primo pequeño cuando lo sabe escribir. ¿Esto para qué sirve? Dime que... ¿No? ¡No! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda, entiendo! ¡Esto es una misión del...! ¡Esto es uno de los libros que hay que encontrar! ¡Pues mira! ¡Contra el primero! ¡Hola! ¡Pues mira! ¡Estos son los libros que tengo en control de la biblioteca! ¡Cat Potato! ¡Pero lo que yo quiero es guardar! ¡Judiii! ¡Coño! ¡Pero si estoy es donde salí! ¡Al inicio! ¡He dado una vuelta entera! ¡Por lo que acabo de ver! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No me lo he hecho. No me lo he hecho. Bueno, pues ya puedo guardar por fin. Pues lo voy a dejar por aquí y va a estar de, si me tienen ganas, si puedo, probaré el Dark Souls 2 o el Code of Vein. Nos vemos y gracias por pasaros Brenda y Garde, chao.